en ese momento se sintió el verdadero terror qué pasa gente mi nombre es julián bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión no vamos a hacer un dibujo sino vamos a tener un vídeo con cami para hablar sobre algunas preguntas que tenemos dejado en la cuenta de instagram de nanoarte y de julián lópez así que no siento más yo voy a apagar la cámara y cambiarle bien hola como están los admiradores de julián de nano games y nano arte y nano de todo bueno qué vamos a hacer hoy vamos a estar respondiendo unas preguntas que ustedes nos dejaron en mi cuenta instagram y pues ya se lea todo así que vamos a iniciar yo leo y tú respondes como se conocieron pero yo no sé hermano no sé pero si lo supiera te lo juro que sí pues nada era como para los tiempos de diciembre qué año ah no de diciembre sí a qué hora de diciembre fue en el 2015 a qué horas por la noche 24 por la noche a qué horas lo vi pero esa fue la primera impresión esa fue la impresión que me vio yo ya después nos empezamos a hablar porque él lo escribió por seguir quien dijo el primer te amo ella policía policía ella como es una ahí atacando a mi que te amo yo como así y te amo vájale pelar manejela tranquilo reposadito cuántos años tiene cuántos años tiene yo tengo 18 y yo tengo 19 y yo tengo 19 guandamel yo tengo 18 y yo tengo 19 y yo tengo 19 ¿qué? ¿qué diablos? ¿dónde nos conocimos? donde nos conocimos acá en el barrio de Monichal Monichal con una 4 Villavicencio zona este de Villavicencio en el Meta en la parte de la Orinóquia un poco central en Colombia en América Latina en la cuadra donde vivo en la cuadra donde vivo ¿qué les gusta hacer? a parte del Swamponson ir a comer todos los días lo vamos a comer todos los días lo vas a comer todos los días lo vas a comer hamburguesa hamburguesa ahorita crepes ahorita ponemos alto crepes alto crepes porque somos así creídos hay mucha plata para ponerlo en el día ¿quién es más ordenado? hay estudios científicos que acreditan que las personas con más alegras ordenados son porque tienen una capacidad intelectual muy alta la cual no ocupa su tiempo en cosas innecesarias como arreglar algo estético ¿quién conquistó a quién? yo 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 lo conquisté todo lo hice yo todo no lo hizo todo porque yo me dejé robar no mentiras yo me dejé robar el beso los dos sí los dos porque yo como que coqueteaba con él y él coqueteaba conmigo ella me coqueteaba y yo no es que no me podía ir a esa cuadra acá y divertirse en las noches ay sí claro él solo iba a mi cuadra a ver él solo iba a mi cuadra a ver creo que cuando habíamos terminado seguía yendo solo para ver pues porque por ahí paso a entrenar ¿qué pensaron del otro a primera vista? ¿qué pensaron del otro a primera vista? ¿qué pensaron del otro a primera vista? lo más curioso es que pensamos lo mismo yo lo odié me caía re mal sentía que era re fastidioso, creído uy no estresante y... sí me caía me caía re mal me caía re mal creía 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 y yo cuando la conocí andando con los discos que tienen como luz acá como una lámpara de colores uy creía ya pues me caía re mal porque ya toda creía ¿vivimos juntos? ¿vivimos juntos? no, no vivimos juntos en sus corazones en la parte aquí vivimos juntos en nuestros mentes pero... no vivimos juntos pero si no tenemos todos los días no todo el tiempo juntos todos los días nos vemos todos los días nos vemos a ver ¿quién es más tierno? ay yo no sé ay no sé yo no yo 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 digo que yo ¿quién es más tóxico? ¿quién es más tóxico? ¿quién es más tóxico? ella es más tóxica la tóxica pero no, ella es más tóxica pero bien pero poquito o sea, nuestros pH no son iguales sí pero sí es más tóxica los dos somos tranquilitos pero yo sí sí ¿quién toma más? ¿qué cosas cambiarían de los...? la verdad no sé, o sea, no me... no... nada no me llega nada a mí ya ¿qué cambió? yo sé nada nada yo sé para que vean pero sí, no, de pronto sí cambiaría algunas cosas claro que no es mucho porque todo lo que he vivido contigo ya me acordé que le cambió yo le cambiaría mi Facebook a Camila porque Camila tiene 82.652 personas agregadas de las cuales 646.000 me habla de las cuales 2.000 millones de personas le dicen hermosa de las cuales 72.000 de las cuales 88.000 le ponen comentarios de que ser yo campeón de la vida el dirá no, no le cambiaría nada a Camila ¿de pronto? ¿qué le gustaba más hacer deporte? es que le dan unas... las cliches yo soy muy deportivo y ya muy... ¿relajante? sí, muy... sí, como sedentario yo le cambiaría a usted en ese momento Cel sintió el verdadero terror es que Julián es un hombre es un hombre de muchas, muchas, muchas amistades y entre esas muchas amistades el 90% es un hombre ojo sáquenle click a esto porque me están maltratando después de... es como que solo quiero que sea lindo conmigo está bien está bien ¿dónde han viajado? oficialmente basándonos en American Travel Inc. Colombia Google Maps y Flota la Macarena hemos ido juntos a Las Palmas en... 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 donde... nos quedamos juntos en... eso es por allá cerca a... San Carlos de Guadua no es... no es lejos no, es que nosotros teníamos pensado ya entonces yo les fui a estar juntos en... en... nosotros íbamos a viajar en... marzo... marzo... marzo veinti algo marzo veinti algo marzo veinti algo abril... nosotros íbamos a irnos a Ecuador nosotros ahorramos en un mes en un mes larguito ahorramos eh... cientos mil pesos para irnos a... Armenia a conocer Armenia bueno... pasar por Armenia y quedarnos en Salento a conocer Salento y el valle de las... cocoa, cocoa cocoa coco por yo no coco, coco coco... o pues si no. Entonces, nosotros pero nos íbamos a ir todos felices y ahorrando plata conseguimos una rata. Yo ahorraba lo mismo trabajo que ya no estaba trabajando ahí. Y cuando nos íbamos a ir, empezó a hacer buño del COVID, de que no que hay COVID, pero nosotros no quedamos en eso. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir, no importa que haya COVID, vamos a ir. Cuando nos íbamos a ir, dijeron que cerraron terminales, y entonces ya nos quedó sin ir. Ahorita comenzamos viajar, pero... ¿Quieren tener hijos? Ah, yo no sé. Yo siento que sí, pero ya sé que no. O sea... Ahí no es. O sea, sí, pero no. Es que no sé, es un tema muy complicado. Porque es que tener un hijo es cosa seria. No, yo no soy serio. Entonces, pues bueno, de pronto sí, pero muchísimo más adelante. Continúo. Última pregunta. Arriba o abajo? Arriba. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ah, mamá. Arriba el poder de Cristo. Arriba Dios en nuestros corazones. Abajo el diablo, el pecado, las drogas y las cervezas. Mamá, nada de alcohol. Arriba Cristo. No, no. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Eh, la verdad, hace rato quería grabar una mujer muy ocupada y para que tenga tiempo eso es difícil. Entonces, pues nada, espero que les guste el video. Si no les gusta, espero que lo apoyen ahí reaccionando y comentando. Y, pues igual te lo pensaba a hacer más viejo. Así no comenté ni reaccionando. No mentiras. Y, pues ya lo sería todo. Eh, no sé, me ibas a decir tú. Qué chavo. No estás tan apropesiva. Pimpollo. Que le gusta estar arriba con Cristo.